Soy del estado de Guerrero, de una región que se le llama Montaña, región Montaña. En esa parte yo hablo la lengua náhuatl. Saludos a todos nuestros amigos y paisanos de Guerrero. Camíek Mawizotl, Lamechlapalua, Namucnin, Erasmo Catarino. Con mucho cariño y respeto le saluda a su amigo y paisano Erasmo Catarino. ¡Ándale! Sí, ahí hablan Mepa, Nazavi, Amuzgo y Náhuatl. Entonces yo soy una de las cuatro etnias que, bueno, yo pertenezco a una de las cuatro etnias que todavía se sigue hablando el náhuatl o el mexicano como mucha gente lo conoce.